¿Qué onda? Yo soy Vanessa Zamora y esto es Trascender. Ya cambia la hora y tú también, el tiempo se muere y yo también, si bien el momento de trasciender, no hay canción que escribe que no hable de ti. Y aunque tú lo niegues, te encanta que hable de ti y pásala bien sin mí, la paso bien sin ti. No niego a respirar si en el aire estás tú. No niego a respirar si en el aire estás tú. No niego a respirar si en el aire estás tú. No niego a respirar si en el aire estás tú. Es el aroma que hay en tu piel, el que me vuelve a convencer. No hay canción que escribe que no hable de ti y aunque tú lo niegues te encanta que hable de ti. No pasa nada bien sin mí, la paso bien sin ti. No hay canción que escribe que no hable de ti y los demás son tus llamados. No llevo a respirar si en el aire estás tú. No llego a respirar si en el aire estás tú. Me llevo a respirar si en el aire estás tú. Niego a respirar si me estás sufriendo La seguridad del estímulo Niego a respirar si me estás sufriendo Sufriendo Descindiendo Suponero Descindiendo 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 Hoy quemo todo lo que fue Me derrite y se siente también Siento, siento tu movimiento Sin locibina en mi cuerpo El sonido cambia de dolor Oh Infinita del amor Derrumbe Dosis que me hace entender Puede ser Que con esto me encontré Tal vez no pude asimilarlo 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 Infinita del amor Infinita del amor Derrumbe No pude asimilarlo 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 Ah, 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 ah Pensaba que podíamos escapar Para no tenernos que ocultar Si es que sientes lo mismo que yo Ah, ah, ah Ayer rompimos todo, todo lo real Un momento de perfecta libertad Si es que sientes lo mismo que yo Has vuelto y no estás sola Despierto y no te tengo porque estás con ella ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? Uh, despierto y no te tengo aquí Ahora me pregunto ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? Tal vez El tiempo y el espacio se caerán Lo prohibido ya se siente tan normal Y sé que sientes lo mismo que yo Has vuelto y no estás sola Despierto y no te tengo porque estás con ella ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? Uh, despierto y no te tengo aquí Y ahora me pregunto por qué estás con ella, por qué estás con ella, por qué estás con ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!